Si pudiera pedir un sueño a los Grelle Marcos, les pediría ser un pájaro para poder volar y viajar donde quisieran me gustar. Quería ir a la playa con vosotros, pero primero voy a volar hasta vuestra ventana cuando veis un pájaro expulsado que seré yo disfrutando de mis sueños, acercándome a vosotros para recordaros cuando jugamos juntos en la realidad virtual. Y me debéis consejos. Así nos hicimos amigos. Ahora me gustaría que retomamos el contacto y pudiéramos volar junto hasta el mar porque tengo muchas ganas de volver a veros. Os beso de menos a Miguel Ángel Soja y Antonio.